¿Nasli, estás despierta? ¿Nasli, estás bien? ¿Nasli, cómo estás? ¿Nasli, todo bien? ¿Nasli, qué tienes? Oh, estás hirviendo Tengo frío, hace frío Levántate, te llevaré al hospital, vamos No, no me quites las cobijas, tengo frío, no Hola, doctor Nekati Es una emergencia ¿Nasli, mi esposa, tiene temperatura y está sudando? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo puedo bajarle la fiebre? ¿En la ducha? ¿Qué? De acuerdo, sí, entiendo Claro, lo haré de inmediato Escuché lo que dijiste y ni siquiera lo sueñes No me moveré de aquí No me llevarás Dije que no iré No, hace frío Buenos días, dormilón Buenos días Aquí tienes Tómatelo Que lo disfrutes ¿Preparaste el desayuno? No siempre eres el primero en despertar Ya tengo programado todo mi día Primero irá a la agencia de viajes Para comprar los boletos Y que ellos se encarguen de los detalles Haré una lista de los lugares que visitaremos Y se las entregaré Siéntate ¿Tú no comerás? No, desayuné cuando tú estabas dormido Ya tengo que irme Iré a mi casa, tengo ensayo Buen provecho, nos vemos Estoy enferma y me estás torturando No podrás quitármela a menos que me mates Puedo hacerlo sin tener que matarte Tranquila, solo quítate la bata y lo demás no No temas, es por tu bien Soy el doctor bueno Aunque pienses que soy muy frío Eres la persona más despiatada que he conocido Eres un torturador Eres un tirano No No ¿Te das cuenta que tengo mucho frío y estoy enferma? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.